Tras la salvaje agresión que sufrió Ricardo César Aguilera Rivera, excoordinador de campaña del candidato a diputado local por el quinto distrito de Monclova, Arturo Arellano Huitrón, del Partido Verde, cuando exigió cuentas al candidato por desviar los recursos que les asignó el IEC, el diputado federal José Refugio Sandoval minimizó los hechos y advirtió que no tolerarán actos de violencia. Es un hecho lamentable, por supuesto, nosotros no estamos de acuerdo en ningún tipo de violencia como partido político, no la vamos a tolerar, no la vamos a aceptar. Yo lo que les pedí a los dirigentes en la región centro, al delegado en la región centro, es que aclaren la situación. El candidato me lo dijo a mi persona, que él no participó en esa riña, que él no estuvo ahí, que sí hubo gente que de cierta manera representa al mismo grupo al que él pertenece, que es el grupo de los bikers. Reconoce que hay problemas entre las partes. Carlos, por supuesto que hay un problema entre quien fue su coordinador de campaña y él, sin embargo ya ambas partes aceptaron que no fueron directamente ellos los que se pelearon, que sí estuvo uno en un lugar en donde había estado el otro y que ahí salió golpeado, y es evidente, no se puede esconder, la persona César está visiblemente golpeado. Lo lamentamos, yo de verdad espero que se recupere pronto. Y aunque la información que apareció en los medios masivos de comunicación se refiere a que el coordinador de campaña le reclamó que están desviando los recursos que les dio el JEC para la campaña y que les auditará el INE, el diputado Sandoval dijo que solo fue dinero para gasolina. Con la cámara de Miguel Cerda para RSG, informó Eduardo Sarabia. ¡Gracias!